La tierra se da la floresta y en la fila del bosito, cántalo los guiseños de la tierra. En la fila del bosito, cántalo los guiseños de la tierra. La tierra se da la floresta y en la fila del bosito, cántalo los guiseños de la tierra. Si me quiere dímelo, y si no di que me vaya, si me quiere dímelo, y si no di que me vaya, lo que me estoy deshaciendo, como la sal en el agua, lo que me estoy deshaciendo, como la sal en el agua. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró este ojadillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. El que quiera, jota, jota, el que matamos, matamos. El que quiera, jota, jota, el que matamos, matamos. El que quiera, jota, jota, en el bosito, las traigo. El que quiera, jota, jota, en el bosito, las traigo. El que quiera, jota, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!